Hola, hola, bienvenidos una vez más a este CURNES, curso básico de Amigurumis, todos los lunes. Ya vamos en la penúltima lección, que es la número 7, nos falta una y terminamos este maravilloso curso. En esta lección 7 te estaré ampliando muchísimo acerca de los ojos en amigurumis. ¿Qué ojos debemos utilizar en los amigurumis y qué tipos de ojos se le colocan a los amigurumis? Hay muchísima variedad al respecto, así que te los voy a mostrar hoy, te los voy a enseñar. Y quiero también que te suscribas, que actives la campanita, si te perdiste todas las lecciones anteriores, están todas grabadas acá en el canal, las puedes ir a observar y que me escribas en los comentarios cómo te han parecido. Así que sin más, comencemos con la lección número 7. En esta lección hablaremos de los ojos. Los ojos hay muchísima variedad. Con respecto a los ojos de seguridad, con broche de seguridad por detrás, tenemos de todos los tamaños. Estos son de 10 milímetros, pero puedes escoger de los milímetros que desees, desde el más pequeño, para el amigurumi más pequeño que realices, o para amigurumis grandes, como estos que tengo yo, hay hasta de 12, 13 milímetros, muy muy grandes. Tienen este tornillito atrás con el que introducimos estos broches de seguridad por detrás, lo metemos muy bien hasta llegar a la parte final y así queda asegurado nuestro ojo en nuestro amigurumi. Estos son los más utilizados, ojos de seguridad. Estos mismos los tenemos en muchos colores. En este caso tengo aquí unos verdes. Los consigues en celeste, azul, negro, blanco o, en mi caso, verdes. Te muestro unas fotos donde los puedes utilizar. Otros ojos que también utilizamos o que utilizan mucho en los amigurumis son estos, que utilizamos para peluches normales de trapo. Le puedes aplicar pegante por todo este bordo y ponerlos encima del tejido. Y así quedan pegados a nuestro tejido o a nuestro amigurumi. De estos también los puedes utilizar. Otra manera de hacer ojos en amigurumis es tejerlos. Los podemos tejer de color negro. Yo aquí tengo un circulito de azul, pero los puedes hacer en negro, simplemente haciendo un circulito muy pequeñito y lo cosemos en el tejido. Un circulito de color negro. Y así también los puedes realizar. Te dejo fótico de este ejemplo. Y la última manera en la que yo poco utilizo, porque no soy muy experta, es hacerlos bordados en el mismo tejido de nuestro amigurumi. Para eso te voy a dejar un fotico, una fotico o unas imágenes al final del video para que tengas una idea de cómo realizarlo. Los hace bordados encima directamente de nuestro amigurumi. Y quedan muy lindos también. Con respecto a los ojitos, los consejos, sugerencias o recomendaciones que te puedo dar es que escojas los ojitos con mucha calma, con mucha paciencia, al igual que al ubicarlos. Al ubicarlos, tómate tu tiempo, porque también le puedes dar una expresión diferente si los colocas muy separados o una expresión muy diferente si los colocas muy juntitos. Entonces te recomiendo hacerlo con mucha calma. También con mucha calma, escoger el tamaño de tus ojitos. Te recomiendo estos de seguridad. Pero escoger el tamaño también con mucha calma y de acuerdo al tamaño de tu amigurumi. Si tu amigurumi es mediano, de unos 30 centímetros, te quedaría bien unos de 10 milímetros. Pero si tu amigurumi es bien pequeñito, te quedaría bien unos ojitos de seguridad mucho más pequeños, de unos 5 milímetros o 3 milímetros. Entonces todo el tamaño y todo varía de acuerdo a tu amigurumi. A la expresión que tú le quieras dar a tu amigurumi. Una expresión tierna, una expresión de pronto de unos ojos más altones, mucho más grandes. Le puedes poner mucho más grandes. Es de acuerdo a la expresión que tú le quieras colocar. Pero todo esto varía. Todo esto da la creatividad y la imaginación que tú le puedas poner. También en algunas ocasiones podemos hasta utilizar los mismos botones como ojos. Podemos ponerle unos botoncitos negros o unos botoncitos café como estos para utilizarlos como ojitos en nuestros amigurumis. ¡Qué montón de ojitos! ¿Cierto? ¡Qué montón de diseños de ojos! Hay mucha variedad en el mercado y espero que este tutorial y esta pequeña lección número 7 te haya servido mucho, te haya ampliado mucho el conocimiento acerca de los amigurumis. Esperamos que te haya gustado, que te suscribas, que actives la campanita, que comentes y nos vemos en la última lección de este curso para ya pasar al otro nivel, al curso de diseño y creación de amigurumis propios. Así que suscríbete. Nos vemos en la lección número 8. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!